Estamos de vuelta en el programa Cotijón, en el espacio Una Mirada Crítica sobre Guatemala. Tenemos información sobre el sepelio de María Margarita López Raquel, la antropóloga Maya Cachiquel, que falleció y cuyo sepelio será el día de mañana. El cortejo fúnebre parte a las 2 de la tarde de su residencia hacia el cementerio Los Pinos de Chimaltenango. Descanse en paz, María Margarita López Raquel. Entonces retomamos con nuestros invitados de hoy, Juana Batzival, Daniel Pascual e Israel Macario, nuestros temas, último segmento lamentablemente relacionados con movilizaciones campesinas, lucha y resistencia. Para este último segmento tenemos la pregunta de los retos a futuro. Quisiera pedirles a nuestros invitados que hagan una reflexión sobre los retos, tanto para el Estado como para el movimiento social, como para la sociedad en general. También tienen la oportunidad de hacer un brevísimo saludo en su idioma, si así lo dicen. Comenzamos con Juana. Sí, yo creo que a partir de esta marcha que finalizó el día de ayer, hay retos fundamentales que nos dejan tanto al movimiento popular, campestino indígena, como a la sociedad en general. Y no cabe duda para el Estado también. En primer momento visualizar que este movimiento no es, como dije al principio, uno más. No es una marcha más, sino que es realmente poner en jaque a este sistema que ya de alguna manera también está caducando. Aunque ahorita en este momento está con una hazaña tremenda, sin embargo sabemos que también esto tiene que caer. Entonces, en ese sentido, el Estado tiene un reto fundamental en cuanto a hacer realidad nuestras demandas. Y muy pronto, y realmente por eso es que en las demandas que se priorizaron en el proceso de esta marcha, o sea, al final de la marcha, pues nosotros tenemos también planteada muy pronto, este, trabajar, hacer una autoconvocatoria a todas las organizaciones que participamos activamente en, en esta gran marcha de la dignidad, de la resistencia y lucha, para que en verdad volvamos a retomar ese trabajo articulado entre todos los sectores de la sociedad guatemalteca organizada. Porque esto, yo sí quisiera dejar bien claro, que esta marcha, que la lucha del pueblo indígena, no es sólo para el indígena. Esta es para la vida, para la vida de todos los y las guatemaltecas, pero también para la vida de todos los seres que habitan sobre esta madre naturaleza. En ese sentido, pues es un compromiso, es un reto enorme para nosotras y nosotros de ver cómo fortalecer todo este trabajo encaminado a hacer esos cambios estructurales. Estamos en el momento de no decir, bueno, este Estado no nos sirve, pero es fundamental decir, entonces, cuál va a ser nuestra propuesta para que esa estructura cambie. Y en ese sentido, pues también la sociedad, la sociedad en general, que es fundamental también remarcar cómo en esta marcha casi no escuchamos insultos, más bien fueron felicitaciones, saludos, y eso dice mucho de la sociedad. Dice, bueno, como que se está reflexionando, está cayendo en cuenta, que también está afectada por estas políticas inhumanas que este Estado está implementando. Entonces, creo que eso es muy, muy importante, pues tener en cuenta ese reto fundamental. Gracias. En un gran esfuerzo de síntesis, Daniel, el reto más importante. Si trascendemos con el tiempo. Se nos cambia el escenario político, a partir de la firma de los acuerdos de paz ante este modelo neoliberal, el reto más grande del movimiento es si logra actualizarse en este contexto o se mueren muchos de los que somos parte del movimiento, si no queremos dar ese salto cualitativo hacia no sólo la búsqueda de la unidad, que es un lema bastante desgastado, sino a entender este modelo, a poder actualizar las estrategias. Y siempre se ha hablado de alianzas, pero hoy más que nunca, vemos que las alianzas también tienen que ser priorizadas, no con todo el mundo. Muchos indígenas o muchas organizaciones campesinas han sido cooptadas durante estos últimos 10, 15 años, y personas en lo particular, y es necesario dar un salto político, ideológico incluso, pero también que modifique nuestra estructura organizativa, la cual muchas veces no se quiere hacer, se quiere mantener una rigidez cuando el escenario nos pide otra forma de pensar con un nuevo pensamiento político no es el de los 36 años de guerra, tampoco el de los 15 años de los acuerdos de paz, sino que estamos frente a un nuevo reto. Eso es imprescindible, es urgente, es necesario, y creo que la marcha dio la pauta. Romper, a pesar que hubieron organizaciones que promovimos al inicio, que cargamos la mayor carga de lo que implica montar una marcha de esta naturaleza, pero fue abierta para todos. Y creo que esa es la lectura. Y el otro es si el gobierno o los gobiernos y el Estado quieren cambiar su relación con no solo los movimientos sociales, sino que con las necesidades más estructurales del país. Si esto lo hacen, creo que estaríamos entrando a un nuevo momento de relación política de los movimientos sociales y el Estado, y si no, creo que la confrontación y la conflictividad continuarán en mayor escala. Gracias. Voy a tener que interrumpir ahí, se nos acaba el tiempo. Una conclusión de 15 segundos, Israel. Consideramos que una conclusión es momento de articularnos, cambiar las estrategias, fortalecer las estructuras y realmente decirle al gobierno que reivindique y que responde mediante el mecanismo prudente a través del diálogo, pero un diálogo que produce, no un diálogo que hasta hoy por hoy lo tienen ellos mismos desgastado. Es cierto, ¿verdad Juana? El diálogo no es que por sí no sea útil. El diálogo es uno de los mecanismos utilizados por los abuelos y las abuelas. Se juntaron, dialogaron, crearon consenso y entonces se da la creación. Eso es lo que falta. Aquí alguien impone y no se dialoga. Entonces por eso es que no fructifica, porque no hay diálogo, hay un monólogo. Muchas gracias. Unidad en el movimiento social y en el movimiento campesino es tal vez la conclusión más importante. Un Estado capaz de cambiar sus relaciones de poder y de actuar con prontitud es una pregunta que queda también dicha aquí por nuestros invitados. La lucha, la marcha es por la dignidad, por la resistencia y por la vida. Yo me quedo con esa bella conclusión sobre estos esfuerzos del movimiento campesino en Guatemala. Vamos a concluir aquí agradeciendo la presencia de Juana Batzibal, de Daniel Pascual y de Israel Macario en este programa que trató sobre las movilizaciones campesinas, lucha y resistencia. Y un programa también donde nos vimos en la necesidad de informarles el lamentable fallecimiento de María Margarita López Raquel, la antropóloga Maya Cachiquel. Será hasta una próxima vez, amables televidentes, donde en este programa, y en el espacio, una mirada crítica sobre Guatemala, nos volvamos a reunir en TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes para todos. Gracias por ver el video.